Gracias al dador de la vida por la oportunidad que hoy nos permite de poder estar acá reunidos al señor alcalde municipal, a su honorable consejo, a los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo. También damos la bienvenida acá a la licenciada representante de la Asociación Guatemala de Alcaldes y Autoridades Indígenas, a GAY, a la licenciada Sonia. Primero, pues, como lo decía, gracias a Dios por permitirnos un día más de reunirnos para poder siempre trabajar y en pro siempre de nuestra población patsonera. Siempre lo decimos, quisiéramos hacer grandes maravillas para el desarrollo de la población. Siempre hay situaciones que también limitan pero creemos que con la participación de la representación del municipio, pues, podamos aprovechar y que sea fructífero nuestra estancia en esta mañana. Sentámonos bien, bienvenidos y, como repito, que esta mañana, pues, podamos aprovechar de la mejor manera. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno. Muchas gracias. Gracias. Necesitamos indudablemente la presencia, la guía y también el apoyo de un ser supremo para que el trabajo se realice de la mejor manera a favor de este bello municipio que nos vio nacer. Y es así.